Si bien acá ustedes no se van a dar cuenta porque no es trivial verlo a simple vista, si ustedes buscan el TAS de Disney y Saladín, de Super Nintendo, se van a dar cuenta a lo que me refiero. Si ustedes logran hacer un match inhumano, de hacer un TAP por segundo en el fondo, se van a dar cuenta como Aladín flota por el aire como si nada, en el fondo está como volando. Entonces ahí uno sí puede ver representado la diferencia que hay de velocidades entre simplemente correr y hacer match del pañal. Y bueno, ya están próximos a estar listos los runners, Jalu. Sí, ahí se ve la pantalla. De hecho, ahí han empezado. Han empezado, bueno. Entonces déjame recargar el TAS porque lo tenía pegado. Pero bueno, ese es el primer mundo, este se divide en cuatro secciones. Acá van, bueno, todos ya tienen el pañal en sus manos. En el pañal, como les decía, ustedes tienen que hacer match para avanzar lo más rápido posible. Acá va a venir un arquero que generalmente es muy difícil de esquivar y al mismo tiempo caer en la plataforma que siga a continuación. Ahí vemos que Countdown tuvo un problema, pero Pickle y Red Kidra lo logran hacer de manera excelente. En este nivel también se ve ejemplificado en el 1-2 el tema de la reducción de lag. El que se vaya por abajo buscó la reducción de lag, que el que se fue por arriba no le importó. O sea, le importó porque dejó de hacer el match del pañal un poquito antes, pero eso, hay que tener cuidado con el lag en la versión de Super Nintendo. Ahí vemos que hizo soft. No, se murió Countdown en Aladdin. Se murió. Guau. Eso no pasa. Uno no se puede morir en Aladdin. Es un juego demasiado fácil. Bueno, en este tercer nivel... Es un juego que tiene Countdown. Es bastante bonito. Sí, sí. Bueno, ustedes a lo largo del juego, chicos, se han dado cuenta que estos runners van tratando de tomar la mayor cantidad de gemas posibles. Esto es porque en este juego, cuando tú reúnes 100 gemas, el juego te entrega un corazón de vida extra. Ahora, ¿por qué esto es importante? Por tres motivos. El primero es porque cuando tú recibes un corazón de vida extra, aparte de eso, recargan tu energía. Y como dato curioso, en este juego, al inicio de cada nivel, no recargan tu energía. Si tú, por ejemplo, terminas un nivel con uno de corazón, al nivel que sigue, empiezas con uno de corazón de todas formas. Entonces, esto de que efectivamente cuando reúnas 100 gemas, te recupere la energía, y aparte de eso, te añada un corazón de vida, es importantísimo. Lo otro es que en este juego... Antes voy a explicar un poco la pelea contra este jefe. Él va a intentar, una vez que tú lo golpeas en la cabeza, pegarte una especie de espadazos, pero tú puedes cancelar ese movimiento al lanzarle manzanas. Lo cual aceleró la pelea. Y vemos que, de hecho, Picole cometió un error, si no metido que ojalá, lo que hace que Raid Kila tome la delantera. Sí, ahí ha terminado un poco antes Raid Kila, y Kanda acaba de llegar al jefe por la muerte que ha tenido antes. Va bastante atrasado. Y bueno, lo que le iba mencionando, el tema de que estos chicos también vayan a por las gemas, es porque en el último jefe, que es Jafar la Serpiente, spoilers para los que no han visto la película, enchúfense, estamos a 2016, ya deberían haberla visto. Uno tiene que hacer una gran cantidad de damage boost. ¿Ya? Me emocioné porque Raid Kila y Picole todavía están ocupando la estrategia que yo inventé. Una parte de los murciélagos que han de pasar, ahora la cambiaron. Está modificada y uno hace un damage boost ahí, que es un poquito más complicado, pero bueno, me siento halagado. Sí, literalmente esa estrategia es mía. Bueno, como les decía, uno va a hacer mucho damage boost contra el último jefe del juego. De hecho, va a ser golpeado cinco veces a propósito el run en el que llegue primero, el que llegue segundo y el que llegue tercero también, pero bueno, primero va a ser golpeado él. Para reducir su vida a solamente tres golpes, y luego ya hay que tener cuidado de pegarle los tres últimos golpes en la run. En esta segunda etapa de la... Dime. No, 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 iba a destacar que ahí se encuentra con la capa mágica o la alfombra mágica. Joder, la capa mágica. Bueno, acá ambos runners, tanto Pickle como Condon, intentaron hacer un truco que se llama log skip. Solamente a Pickle le salió, pero ambos fueron como por la safe strat de cómo lograr ese truco. Ah, no, miento, miento, miento. Ambos fueron la forma correcta de hacerlo, pero solamente Pickle logró la forma exitosa. Eso te hace saltarte un ciclo de los troncos que ustedes ven en el agua. Así que con una ventaja bastante cómoda Pickle por el momento. El único que no ha cometido errores y no ha muerto. El único deadless por ahora. Y ahora, bueno, esto es una estupidez. Abu hace que nosotros vayamos a la sección de la lava que viene a continuación. Ahora, durante todo el juego, Abu te sigue. Y va tonteando, saltando, haciendo cosas en el background que es bastante entretenido. De hecho, buen diseño del juego. Pero en el único nivel que no se mete es en el nivel de la lava. Y fue su culpa que nos metamos ahí. Es un mono muy canalla. Él se da cuenta que la cagó y dice No, no, yo no voy para la lava. Me da miedo. Y se va. Y te deja solo. Después vuelve en la alfombra, pero... Muchas gracias el Abu, ¿no? Y fieles que le sigue. Aparece en el nivel de la lava. Sí, exactamente. Bueno, este nivel es un autoscroller. Es uno de los dos que vamos a ver en la run. Acá tienen que tratar de tomar la mayor cantidad de gemas posible. Creo, creo, Jalú, que ahora han optimizado la ruta de tal forma que al final de este nivel tomes como la última gema, cosa de aumentar un corazón y recuperar tu vida. Pero la verdad no estoy seguro porque creo que hay una estrategia nueva que involucra el tomar unas manzanas en la etapa del genio en vez de en el penúltimo nivel. O adelante penúltimo nivel, la verdad. Entonces por eso creo que tienen que recuperar vida. Pero no estoy muy seguro. En todo caso, dime. Si van safe y cogen todas las gemas de este nivel, al final, si la tienen que coger para recuperar toda la vida porque les va a hacer falta. Si quieren hacerlo safe. Tengo 10 dólares aquí de Nim1 que dice que estoy desculpando en mi mente. Entonces ahí vamos a ver qué van a hacer los runners. Ambos van, o sea, ambos, todos van bastante igualados en términos de cuántas gemas quieren mantener. Lo único que sé es que sí, sí, al final de este nivel deberían tener al menos todos un corazón de vida extra. Yo en mis tiempos terminaba este nivel con 11 o 13 gemas de sobre y 4 corazones. Pero claro, esas ya son estrategias antiguas, entonces no estoy seguro con cuánto van a terminar ellos. De todas formas, más adelante hay un bonus que es donde Aladin va volando con Jasmine en su foreground mágica donde ahí sí pueden lograr obtener una cantidad de gemas absurdas, entonces prácticamente no hay excusas para que en el último mundo y en la pelea antes de la segunda fase de Jafar, Snake Jafar, logren tener los 6 corazones de vida que necesitan para hacer el damage y todo lo que explicaba anteriormente. Y vemos que Pico entra a la... ¿Bonus? Exactamente. Pico está en la sección de la alfombra mágica que es lejos la más difícil del juego para los que hayan jugado casualmente este juego valga la redundancia. Que de hecho es bastante canalla porque a ti de plano no te enseñan a ocupar las mecánicas de la alfombra sino que te lanzan al nivel y te dicen ya, estás escapando de lava, te están cayendo rocas encima, te vamos a colocar obstáculos en el camino y tú tienes que no chocar contra nada o si no mueres. Así te la presentan. Lo cual es un poco canalla menos mal que la etapa es corta pero pero Halbo o sea de plano llegan y te dicen pum muere básicamente. Muere no tienes opción de no morir. Sí, exactamente. Me imagino que la mayoría de ustedes que hayan jugado el juego ya, no es tomaría a veces en ese nivel. Bueno, vemos que Pico ya se encuentra en el nivel del genio. Acá va a estar vamos a ver si hace esta nueva strat que yo había visto. No, de hecho al parecer van a seguir por la strat que no encontré yo que encontró Dubongue para obtener manzanas en el antepenúltimo mundo. Pero actualmente se está utilizando otra que en un jarrón que estaba anteriormente se la hace una manzana con el A se hace caer y se obtiene más manzanas. Esas manzanas sirven porque a lo largo del jarrón tú tienes que ir pegándole a algunos enemigos y es para que no estorpezcas tu camino y Pico el comento es un error pero gravísimo y bastante tonto. Ese salto no es complicado salvo en la parte del final. Ahora, cabe destacar que en esta etapa del genio hay tres patrones que te puede entregar el genio. No son a Renji. Si tú llegas con más de tres vías te entrega el patrón extra difícil que es lento. Si tú llegas con cero vidas te entrega el patrón más fácil que son solamente nubes. Y si llegas con una o dos vías te entrega el patrón que acabamos de ver a Raid Kill a superar y donde está ahora Countdown que es el patrón estándar que es el más rápido de hecho. Entonces en este juego tú a lo largo de la run antes de llegar a este nivel no quieres morir más de dos veces y tampoco quieres ganar una vida. La verdad es que se hace un fallo muy tonto de Picole. Ha perdido mucho tiempo y va en cabeza pero ahora mismo va ganando Raid Kill seguido de Countdown y luego Picole. Exactamente. Sí, la verdad es que ese nivel solamente tenía un salto complicado que era casi el final de la sección de RNG entre comillas del genio pero bueno. Ahora van todos relativamente rendidos en este nivel solamente movimientos y saltos optimizados atacar un poquito con las más sanables enemigos que se presenten en tu camino y acá está esta etapa que a mí no me gusta mucho porque odio las etapas verticales a decir verdad porque generalmente en este tipo de niveles tú te caes y 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 nada te detienes salvo que haya buen diseñador del juego y bueno en ese resorte donde está ahora Raid Kill tú puedes apretar muy levemente el botón A para saltar lo menos posible en ciertas oportunidades y así optimizar tu tiempo de subida sin embargo Raid Kill hace un salto extra al final la verdad no sé por qué me imagino que no habrá dejado apretado el botón de A y en estas plataformas que es la sección horizontal donde se encuentra Raid Kill también es muy importante el tema del salto ese salto donde se quedó pegado como frente a la caja es RNG hay veces que uno alcanza a llegar hasta arriba y hay veces que no es extrañísimo pero bueno así funciona este juego sí es bastante extraño la verdad que para un salto justo allá RNG y que en el resto del juego no sea tan dependiente de la RNG solo para esa sección exactamente bueno ya vemos que acaban de terminar el mundo 4 ahora viene el ¿qué mundo? ¿viene el bonus o viene el mundo 5? el mundo 5 que es como una especie de desierto es como una pirámide por dentro y luego viene el bonus que el bonus no lo podéis joder no lo podéis joder no lo podéis joder ya escucharon no podéis joder el bonus bueno en este nivel para tomar un poquito más de velocidad en ciertas secciones del suelo la arena está avanzando justo en la dirección en la que tú te diriges hacia adelante hacia la derecha en realidad entonces muchas veces quiere ir por el suelo golpear o sea caminar a través de la arena para avanzar un poquito más rápido ahora Raid Killa se encuentra en el primer lugar acá me imagino que va a intentar hacer un damage boost sí lo intentó pero no le salió fue lamentablemente empujado hacia atrás el poder hacer ese ese salto involucra el avanzar bastante rápido al principio del nivel pero él se tomó un poquito su tiempo por lo tanto el pájaro de arena apareció y apareció antes de lo que esperaba por lo tanto le hizo un knockback damage o sea lo echó hacia atrás y culpamos que no va simplemente por el por el damage boost él decide esperar se la toma con calma eso es importante porque en este nivel en el nivel que está Raid Killa hay que hacer muchísimo damage boost para avanzar más rápido y no perder el patrón de las cosas que aparecen atrás de la pantalla esas cosas donde se está agarrando Raid Killa si tú llegas a cometer algún error el patrón no es que cambie pero te atrasas y es diferente a lo que tú esperabas por lo tanto puede pasarte lo que le acaba de pasar a Raid Killa que el patrón cambió él no quiso agarrarse de ese último de esa última argolla y bueno como viva lento se agarró no alcanzó a soltarse a tiempo y terminó muriendo porque tenía muy poca vida Kanda está haciendo bastante mal porque ha tenido un par de muertes estúpidas ahora viene el jefe más difícil por todo esto bueno sí sí el jefe que viene es el más difícil salvo que no la verdad es que no es un jefe yo tengo yo tengo la teoría de que ahí inventaron o querían colocar un jefe pero al final se arrepentieron porque no tenía nada que ver con la película y por eso incluir eso bueno chicos a continuación viene un bonus yo sé que ustedes no tienen sonido y yo sé que en la transmisión original había un incentivo de escuchar la canción a Whole New World que es la versión en inglés de Un Mundo Ideal así que en esta ocasión se las voy a cantar yo así que ahí voy yo te quiero enseñar este mundo espléndido ven princesa y deja a tu corazón soñar yo te puedo mostrar cosas maravillosas con la magia de mi alfombra vamos a volar Un Mundo Ideal será fantástico encontrar nadie que diga no o a dónde ir aquellos que se aman Un Mundo Ideal acá cantas jazmín por si acaso tan deslumbrante y nuevo donde ya vio el subir con claridad que ahora en un mundo ideal es tú fabulosa visión sentimiento divino baja y sube y vuela hacia celeste al región Un Mundo Ideal allí mil cosas voy a ver soy como el cielo azul que se va y nunca será igual ya otra vez ok eso sería todo que acaba de terminar el bonus aparte que después viene un dueto que la verdad no puedo hacer yo al mismo tiempo y bueno ya estamos en el último nivel del juego acá también es básicamente solamente optimización de movimientos lamentablemente se me pegó el stream así que si puede entretenerlo un rato Harusit se lo agarraría bastante ha sido eso ha sido perfecto el fondo y demás me ha encantado la verdad ha sido buenísima interpretación y a la gente del chat también le ha gustado mucho no sé si lo están leyendo pero todo el mundo te está aplaudiendo muchas gracias lo doy mucho yo creo que está artifiando pero igual bueno en este nivel nosotros vimos que Picul hizo dos zips son bastante fáciles de hacer simplemente tú llegas saltas y haces el zip no es nada del otro mundo y bueno acá en el segundo nivel lo más difícil es esquivar a Yago que es ese pájaro que viene con una especie de calaveras en sus patas aparte de eso es lo mismo simplemente optimización de movimientos las inclinaciones de este nivel que se encuentran hacia abajo tú la verdad no quieres ocupar el pañal para hacer el match que habíamos mencionado como más lo hace Revizkira sino que tú quieres simplemente correr eso es más rápido que ocupar el pañal es lo único que es más rápido que ocupar el pañal haciendo matching por supuesto acá mucha gente piensa que Yago el primer Yago que aparece en el mundo donde está por ejemplo Picul ahora es RNG pero no depende exclusivamente de donde tú saltes y cuántos saltes el momento en que él lance esa calavera o ese cráneo en realidad y bueno todos se acercan cerca al final del nivel noten que todos tienen alrededor de 95 96 gemas eso es porque ellos quieren tomar la última gema la número 100 para aumentar su vida justo al final y así tener y así tener toda la vida para enfrentar Yafar ahora este Yafar puede ser un canalla él puede hacer uno de dos ataques el primero es que te lance a sus minions a sus algunos enemigos o que te lance el bastón Yagatrueno eso es lo peor que puede hacer dado que eso es mala RNG eso te hace perder alrededor de 10 segundos sí o sí Rape Killa tiene más patrón Picul también lamentablemente tiene más patrón ahora que le lancen los enemigos ellos van a hacer un Quick Kill que básicamente involucra el saltar a los enemigos luego saltar sobre la cabeza de Yafar y finalmente quedarse flotando todo el rato sobre la cabeza de él para finalmente eliminar al enemigo sí ahora la idea lo ideal es que no hubiesen perdido vida pero lamentablemente ambos perdieron vida por lo tanto los dos van a tener que tomar el pollo para recuperar completamente su energía y así entrar a pelear contra Slade Yafar dado que yo les dije que va a hacer una gran cantidad de damage boost si ellos no hubiesen perdido vida se ahorran el tener que tomar el pollo y al tomar el pollo y ahí ahorran un poquito de tiempo porque no tienen que abrir el cofre bastante pelea al final de hecho por parte de Pickle y Raid Killah vamos a ver quién logra ejecutar la estrategia de mejor forma ahí va el primer damage boost de Raid Killah el segundo el tercero ahí lo está saliendo el cuarto no lo logra Pickle vamos a ver si es que él no Pickle va por save strats la verdad normalmente tú puedes hacer 5 damage boost y luego empezar a pelear de la forma que está peleando Pickle y Raid Killah contra Snake y Afar que es un jefe manipulable todo esto no tiene RNG puedes lograr que siempre te entregue exactamente la misma pelea Raid Killah en bastante riesgo y acaba de morir dándole la ventaja suficiente para Pickle y que él se lleve esta carrera de Aladdin y lo logra finalmente Pickle en el primer lugar con 18 con 12 más o menos 18 con 14 según el timer de GDQ una ROM bastante relativamente buena o sea con muertes incluidas eso nunca es bueno pero sí estuvo bastante bien trató de mostrar la mayoría de los trucos que hay en este ROM vamos a ver si ahora Countdown puede aprovechar el error de Raid Killah y tomar la ventaja la verdad no he ido contando cuántos golpes le ha testado a la serpiente Countdown salieron como 4 si no estoy equivocado 4 seguido mira que bien vemos que el segundo lugar está Countdown con 18.46 y en el último lugar va a quedar Raid Killah que ahora va a ir a la segura simplemente no intenta hacer mucho damage pese a que ya hay golpeado pero le quedan dos corazones de vida y no deberían quedarle más de tres golpes entonces ya debería estar bastante próximo a terminar ahora él está reaccionando frente a lo que haga la serpiente en todo caso dado que si tú no la manipulas desde el principio ya te entrega lo que él quiere en el fondo y bueno y él termina con un tiempo de 19.12 bastante mal por Rive que le salió muy mal la pelea iba en cabeza y le adelantó Picul que fue por el que apostaba yo la verdad desde el principio iba ganando pero tuvo ese fallo y lo adelantaron los demás pero aún así ha terminado en primer puesto y Countdown que iba el peor de todos ha terminado el segundo así que muy bien está muy bien la race sí constantemente cambiando de lugares los tres runners así que si bien no fueron runners muy muy óptimas sí estuvo reñida la carrera estuvo interesante cambio de posiciones no había notado que Countdown estaba jugando la versión japonesa del juego lo acabo de notar pero no hay diferencia dado que prácticamente dado que las transiciones de escena entre cada nivel tú puedes matchear el start y te puedes saltar la transición de escena entonces no importa si utilizas kanjis o abecedario o alfabeto lo que sea está exactamente lo mismo no hay diferencia y suena ser más rápido en japonés pero aquí lo que tú dices no tiene ninguna diferencia exactamente y bueno chicos esto ha sido este ron de Disney's Aladdin esta versión de Super Nintendo podríamos revisar el horario Jalu para ver cuáles son los juegos que vienen a continuación en este último día de hecho de maratón de 2016 por desgracia es el último día y viene ahora Typing of the D que comento yo con Ruth Benbowl que tiene que venir enseguida esta es una ron muy muy divertida recomiendo que no se la pierdan la verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ...